Es que diversas reacciones ha generado la sesión de las empresas distribuidoras de electricidad de sus derechos sobre la central de la termoeléctrica Punta Catalina a la CDEEE y al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas. Así es, Rafa Lina, un tema un tanto complejo que seguramente va a seguir dando reacciones en los próximos días, pero hoy nuestra compañera Yasmiri Rodríguez nos explica de qué se trata, cómo se escudriña, cómo se come todo esto. Adelante, Yasmiri. Pasamos contigo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Aunque la CDEEE atribuye esta sesión a un procedimiento rutinario, hay quienes aseguran se trata del inicio de la privatización de las plantas de Punta Catalina. Esteban Delgado, vocero de la empresa estatal, afirmó que lo que se busca es la conformación formal de la empresa que representará a la termoeléctrica. Y esta fue la formalidad que establecieron las distribuidoras. Se denota y deshuye de este porque eran las dueñas originales o iniciales del proyecto. Ahora entonces lo que hace es que les traspasan el 99.2% de acciones de la empresa central termoeléctrica Punta Catalina a la CDEEE y el 0.2%, que es algo más o menos simbólico, a el Fomper. Desmiente que se trate de privatizar la que sería la solución al histórico problema de los apagones en el país, la termoeléctrica de Punta Catalina. El gobierno en el futuro, con la aprobación del Congreso Nacional, decidiera vender una parte de las acciones de Punta Catalina, pues es obvio que la planta como empresa debería estar constituida. Entre los congresistas las opiniones son diversas. El Estado Dominicano tiene que tener en su mano una gran cantidad de lo que es la generación de energía, porque solamente de esa forma podrá el país controlar los precios. Yo he sido partícipe toda la vida y creyente de que el sector eléctrico debería estar totalmente privatizado en la República Dominicana. Hemos invertido miles de millones de dólares en una planta eléctrica que aún no prende. Se espera que para el próximo año 2020 la termoeléctrica de Punta Catalina esté operando a toda capacidad. Buenas noches. Buenas noches y gracias.